Señor, llévame a tus adiós, al lugar santo, al aletar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murciedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, santísimo, tómame, límpiame, eme aquí, tómame, límpiame, eme aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Tengan todos muy buenos días. Nos alegra poder estar conectados con ustedes en la Eucaristía. Hoy en día, los invito a que coloquemos todas nuestras intenciones aquí en el altar de Dios, aquellas cosas que nos afligen y también nuestras alegrías. Hoy oramos de manera especial por todos los enfermos, especialmente por aquellas personas que se encuentran más convalescientes. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, yo los invito para que nos reconciliemos con Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Tú que siempre nos ayudas, Porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te amamos para que restaure los dones creados y para que conserve lo que te restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el mismo año cuarto de Cedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, esto dice el Señor Dios del universo, he roto el yugo del rey de Babilonia, antes de dos años devolveré a este lugar el ajuar del templo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor. Cuando rompa el yugo del rey de Babilonia, el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías, así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia, y ante toda la gente aquí redunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes, esto dice el Señor. De este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo, Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor, Dios del universo, Dios de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sometan, le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, Escúchame Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falta de confianza. Por tanto, esto dice el Señor, voy a hacerte desaparecer de la tierra, este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año del séptimo mes. Palabra de Dios. Instruyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaría avergonzado. Los balbados me esperan para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas, a un lugar desierto, cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo, Tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras, comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Durante estos días, hemos venido leyendo el libro del profeta Jeremías y hoy presenta para nosotros una problemática tan actual, aunque este libro fue escrito hace más de dos mil quinientos años. Tenemos aquí dos profetas. De un lado está Ananías, o Hananías, como dicen algunas traducciones, y del otro lado encontramos a Jeremías. En este momento que se encuentra el pueblo de Israel, el rey Nabucodonosor de Babilonia, ya ha saqueado el templo, el lugar más sagrado para ellos. Y en este momento, todavía están guardando la esperanza de que eso se vuelva atrás. Es por eso que el profeta Hananías les va a decir que en un transcurso de dos años, el templo será restaurado nuevamente. Y es ahí donde interviene el profeta Jeremías para decirle que cuidado con las palabras que está diciendo. Y es aquí donde está la problemática en la que muchas veces ustedes y yo nos encontramos. A veces nos preguntamos frente a las cosas. Y entonces, frente a esto que yo tengo delante de mí, mis decisiones o mi vida, ¿qué vendrá de Dios? ¿Cuál será la solución? ¿Qué es verdaderamente su voluntad? Así tuvo que decidir el rey y el pueblo que se encontraba en el templo entre la palabra de ambos. Por eso, yo los invito a que en esta reflexión miremos simplemente dos herramientas de cómo discernir cuando el Señor nos está hablando y cuando son palabras vacías. Primero, para nosotros poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que necesitamos ser valientes. Así es. Lo que decía Hananías era muy bueno aceptarlo, es que él estaba profetizando restauración, él estaba profetizando alegría, bienes, es decir, que los males iban a acabar, quizás como lo que estamos viviendo nosotros en este momento de la pandemia. pero Jeremías no, él siempre tenía que poner el dedo en la llaga, denunciando el pecado, denunciando que vendría mucho tiempo en el cual el pueblo tendría que pasar más dificultades. Por eso, cuando nosotros vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios, necesitamos valentía, porque nosotros no podemos decirle al Señor qué queremos o cuál debe ser su voluntad. debemos aceptar lo que Él tiene para cada uno de nosotros en su momento. Él permite el exilio, no porque odiara a su pueblo, no porque no lo amara, Él permite las cosas malas que suceden en nuestra vida, porque Él está esperando sacar de ustedes y de mí la mejor versión. Por eso, lo primero que necesitamos es valentía para que Dios pueda hacer lo mejor que Él hace, y es entregarnos su amor y hacer que cada uno de nosotros seamos mejores cada día. La segunda herramienta es muy fácil, cuando Jeremías profetiza, le dice a Hananías que moriría pronto. Imagínense, Hananías dijo que en dos años se restauraría el templo, a los nueve meses se estaba muriendo. La segunda herramienta es muy sencilla, Dios confirma su palabra. Por eso, la invitación en esta mañana es a que cada uno de nosotros, allí en nuestro hogar donde nos encontremos, aprendamos a leer los signos de Dios, a discernir lo que Él nos está queriendo decir, a no poner palabras en su boca, sino que viviendo nuestra pandemia, nuestra cuarentena como un reto, a sacar nuestra mejor versión, nos entreguemos a Él y le digamos al Señor, Señor, yo quiero confiar en tu palabra, porque yo sé que mi vida está en tus manos. Continuemos nuestra Eucaristía y pidámosle entonces al Señor que nos regale valentía y la capacidad de entender cuando Él confirma su palabra. te ofrecemos Señor este pan y este vino te ofrecemos también el amor en nuestra vida te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor orad hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor recibe de tus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia o Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la diabel para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con los santos proclamamos tu gloria cantando Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosanna Hosanna bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de ti Hosanna Hosanna bendito es nuestro Dios bendito es nuestro Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro arzobispo ricardo sus obispos auxiliares elkin y mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos junto la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu portero de dios que quitas el pecado de los hombres portero de dios que quitas el pecado de los hombres en piedad de nuestras almas que alegra a los corazones en piedad de nuestras almas y concedenos la paz oh señor en piedad oh señor danos paz oh señor en piedad oh señor danos paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar yo soy el pan de vida dice el señor el que viene a mi no pasará hambre y el que cree en mi no pasará a ser levan levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Dios de poder Digno de amar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén Oremos Acompaña siempre Señor con tu auxilio A quienes restableces con el don celestial Y a quienes no dejas de cuidar Haznos dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la Eucaristía Enviamos un saludo muy especial a las personas enfermas Aquellas que están en sus casas Siempre oramos por ustedes Y aquí en el altar del Señor han quedado cada una de sus intenciones Consagrémonos a la Santísima Virgen María antes de terminar nuestra Eucaristía Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defenderme Como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu En la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Dimos gracias a Dios Que tengan un feliz día Y que María Santísima los acompañe Gracias Padre Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte Rosas rojas Alerta Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video